Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a enseñar a hacer un canaste de chocolate bien fácil, bien económico y rapidito. Vamos a necesitar 30 gramos de fécula de maíz, vamos a necesitar también 75 gramos de margarina o mantequilla, una taza de azúcar blanca y 60 gramos de cacao en polvo. Esto es muy fácil, vamos a poner en una licuadora, voy a colocar 400 a 450 mililitros de agua. Pueden utilizar también leche líquida o pueden hacer como yo, que utilicé el agua y le coloqué dos cucharitas de leche como para pintar. No es necesario colocar tanta leche. Bueno, entonces voy a colocar todos los ingredientes que ya les mencioné, la maicina, el azúcar, el cacao. Todos menos la margarina. Y también le voy a colocar una cucharada de esencia de vainilla, eso es al gusto. Si quieren la colocan y si no, no. Bueno, voy a licuar todo eso y lo voy a poner en una olla y lo voy a cocinar a fuego lento. Yo lo estoy haciendo en una ollita eléctrica, pero ustedes lo pueden hacer en una olla a fuego lento, normal, a fuego bajo. Y van a ir mezclando poco a poco hasta que se les va a formar una cremita como están viendo en este momento. Fíjense. Una cremita espesa, bien rica. Cuando ya esté así de espesa, ustedes van a apagar el fuego y le van a colocar entonces la margarina. Yo le coloqué, yo le coloqué menos de 75 gramos, le coloqué dos cucharadas full de margarina o mantequilla. Y esto lo que va a hacer es que le va a dar un brillo espectacular al chocolate. Y bueno, fíjense, yo lo hice para decorar una torta, pero esto sirve para ponerle a unos profiteroles, por ejemplo. Queda muy bien así, o para ponerle por arriba un toque a las galletas después de hechas. Es bastante económico, bastante fácil como pudieron ver. Y siempre lo uso en mis recetas porque realmente queda bien sabroso. Y no hay que gastar tanto dinero. Fíjense cómo queda de brillosa la torta. Queda espectacular. Bueno y miren cómo quedó, le coloqué lluvia de colores así alrededor con una cereza, era lo que tenía en la nevera. Así que bueno, con eso resolví por lo menos. Espero que les haya gustado y que les sea de ayuda hacer este ganache así de chocolate porque de verdad es que es sumamente fácil, sencillo y económico. Bueno chicas y chicos, les recuerdo que abajo hay un botoncito que dice suscríbete por si me quieres seguir. Mi nombre es Mayela, soy de Maracay, Venezuela y no me queda más nada que decirte que nos vemos. Hasta un próximo video. Bye.